Y por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo triste, coitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Si no por una vecilla que me cantaba el ardor, mató melanda y espero, dele Dios mal ganar don. ¡Gracias por ver el video! Que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo triste, coitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, coitado, que no sé cuándo las noches son. Si no por una vecilla que me cantaba el ardor, mató melanda y espero, donde Dios marca el ardor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!